Aleluya Esto que siento en mi ser Hoy lo quiero expresar Con esta canción Aleluya Esto que yo siento Hoy lo quiero expresar Siento agradecimiento Un gozo aquí muy dentro Por eso vivo cantando Cantándole al Señor Derramo preciosa sangre Muriendo en la cruz clavado Perdono ya mis pecados Que inmenso es su amor Oh, nada de este mundo Pudiera yo pagarme Pero si quiero expresarle Con humilde adoración Este hermoso sentimiento Que nació en aquel momento Que le entregué mi corazón Ahora siento en mi alma Una paz y enorme calma Lo que yo anhelaba Y no podía encontrar Él es mi esperanza Y la razón de mi alabanza Y aunque acabara el mundo Lo que siento He de cantar Con nada de este mundo Pudiera yo pagarme Solo con esta humilde Ahora siento en mi alma Ahora siento en mi alma Una paz y enorme calma Lo que yo anhelaba Y no podía encontrar Él es mi esperanza Y la razón de mi alabanza Y la razón de mi alabanza Y aunque acabara el mundo Lo que siento He de cantar Ahora siento en mi alma Ahora siento en mi alma Una paz y enorme calma Lo que yo anhelaba Y no podía encontrar Él es mi esperanza Y la razón de mi alabanza Y aunque acabara el mundo Lo que siento He de cantar